Hola, 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 ¿qué tal mis queridos amigos? Vamos a esperar que algunos amigos se vayan conectando, un saludo a toda la gente que va, bueno pues, entrando a la transmisión, desde casita cuidándonos siempre, aquí haciendo un poco de música, y bueno, a ver, vamos a esperar un poquito, afinando la guitarra, a ver si nos pueden decir cómo está saliendo el audio. Por ese lado, nuestros coordinadores. Hola, hola, sí. Y a las personas que, bueno, nos quieran pedir algún tema, pues estamos presos a complacer, vamos a sacar la chunchulla para ver cuántos están conectándose. Saludos a Osiris, a toda la familia Vargas, y saludamos también a Liza Mendras, en U.S.A., saludos a Lidia. América, Brás, saluditos para mi querido compita Zolando Gamboa, hasta La Paz. Un saludo, aquí quitaseando con mi pequeño, ensayando chicos, no hay de otra aquí en Cochabamba, estamos en, como quien dice, en restricción. Pero vamos a hacer bulla. Una punita, dice, así soy yo. ¿Verdad adaptation tú? ¡A ver en casita! ¡Nos animamos! ¡Beso! ¡Beso! Así soy yo, así soy yo, entre las cosas del amor, pero jamás me olvidarás, nunca, nunca me olvidarás. Así soy yo, así soy yo, entre las cosas del amor, pero jamás me olvidarás, nunca, nunca me olvidarás. ¡A ver las natas que suenen arriba! ¡Eso! ¡A ver, a ver eso! ¡A ver, a ver! Gracias por ver el video 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 Para que vean que todo está en vivo chicos Ahí pues Vamos a hacer otro cuequita Estamos haciendo Largar las vidas de las cuerdas Esa cuequita se va a la primerita Una teñida querida Me voy a plantar derecha No me prives de esa dicha de caminar Con tu dura No me prives de esa dicha de caminar Con tu dura Si abrazarás Si abrazarás tu cintura Se le alcanzará la luna Puedes comer esa tonta de pederas Amargura Puedes comer esa tonta de pederas Amargura Esa cuequita se va a lameza Esa cueca de caminar Sonida con tu dura Y es padre Unida verá Y es una vez No me prives de esa tendencia Es una vez No me prives de esa tonta de pederas No me prives de esas tendencia No me prives de esa tendencia No me prives de esta tendencia Ahí está, un saldito para todos nuestros amigos Punateños, que siempre no se olvidan de los amigos Un saldito para todos, a ver como estamos por ese lado Saludamos, saludamos a todos los amigos que se van conectando Saludos hasta Carlitos, a toda la familia Meneses, un saludo muy especial también A toda la familia Almendras, un saludo muy especial Y saludamos, saludamos a todos Ahí vamos siempre, no olvidándonos de todos los amigos que estamos, ¿no? Ahí alegrando un ratito Saludos al Luchito, a DJ Valdomero El mero, mero Un temita, igual Que muy prontito vamos a estar tratando siempre, ¿no? Vamos a estrenarte Eso dice, así, tú no me amas Es que vengas con tus mentiras, sinceramente Quiero decirte cuánto te amaba Mi corazón de amor Me has traicionado para la mujer Para que la vida, sí, para que la vida no, sí, tú no me amas Si tú no me amas Si tú no me amas Eres mentirosa Para que la vida, sí, para que la vida no, sí, tú no me amas Si tú no me amas Si tú no me amas Eres mentirosa Si tú no me amas Eres mentirosa A ver las malas Yo sé lo que me está pasando bien en casita Saluditos, saluditos A todo mi cocheababa A todos los amigos de Europa A los amigos de Estados Unidos A los amigos de La Paz, Santa Cruz A los amigos de Oruro A los amigos de Tarija Antes que bailas con tus mentiras, sinceramente Quiero decirte cuánto te amaba Mi corazón, mi amor Me has traicionado para la mujer Antes que bailas con tus mentiras, sinceramente Quiero decirte cuánto te amaba Mi corazón, mi amor Me has traicionado para la mujer Para que la vida, sí, para que la vida no, sí, tú no me amas Si tú no me amas Eres mentirosa Si tú no me amas Eres mentirosa Eres mentirosa Un saludo para todos los amigos Que tal vez la están pasando mal Saluditos, saludos Para los amigos de Cocanis Un saludo muy especial Para La Habana, los Cocanis Para Zufino Quispe, para toda la familia Quispe, un saludito Saludos, saludos Saludos para todos Para los amigos de Argentina También un saludo para los amigos de Argentina Chile Perú Brasil A los amigos de Estados Unidos Europa Un saludo para todos Para todos los amigos Vamos a cantar un poquito de amor Un tema que queremos dedicar a nuestro amigo Mario Mario, son lirios para mi compadre Un saludo para él Y esto dice así ¿Cómo pudiste matar a este corazón? Que solo te pidió un poquito de amor ¿Cómo pudiste matar? De tu corazón Que solo te pidió un poquito de amor Y yo te entregué todo de mí No sé si vi nada de ti Y ahora llorando todo sin ti Mi amor Y yo te entregué todo de mí No sé si vi nada de ti Y ahora llorando quedó sin ti Mi amor ¿Cómo pudiste matar a este corazón? Que solo te pidió un poquito de amor ¿Cómo pudiste matar a este corazón? ¿Cómo pudiste matar a este corazón? Que solo te pidió un poquito de amor ¿Cómo pudiste matar a este corazón? ¿Cómo pudiste matar a este corazón? ¿Cómo pudiste matar a este corazón? Y enloquecido está todo mi corazón Y no siento de que me enamoré De esa locura, locura de amor Que causa dolor, causa dolor En mi corazón Y no siento de que me enamoré De esa locura, locura de amor Que causa dolor, causa dolor En mi corazón Desde que te conocí, mi chulita Baila, chala, su mayandina Y enloquecido está todo mi corazón Y no siento de que me enamoré De esa locura, locura de amor Que causa dolor, causa dolor En mi corazón Y no siento de que me enamoré De esa locura, locura de amor Que causa dolor, causa dolor En mi corazón Y no siento de que me enamoré De esa locura, locura de amor Que causa dolor, causa dolor En mi corazón Y eso, ahí estamos los amigos Siempre saludándonos Todos los amigos Un saludo muy especial Mil disculpas Si no les mandamos saludos Saludos para La familia Meneses Un saludito para Mi señora esposa Casta Meneses Quien está mirando El video Saludos para Silvia Para la familia García Saludos para Kay Kaylee Luna Un saludo para Lunita Saludos para También para DJ Valdomero Valdomero Un saludo para Rodrigo Se ve un saludo Para Kay La luna También ahí Nos va viendo DJ El lunes Ya estaré En coche Dice Nuestro querido amigo DJ Valdomero Ojalá Nos vamos a echar a perder Hermano Aquí vamos a estar esperando A ver Pídanos algún temita Un temita Que podamos Complacerles Para Giovannita Escalera Vargas Un saludo para Para Giovanna Para Giovanni Para Giovanni Escalera Vargas Un saludo para Toda la familia Escalera Vargas Y ahí Nos van Saludando Muchos amigos Que se van conectando Gracias Para Limber Mix Para Limberito Un saludo Un saludo para Ahí Para Luis Valenzuela Para Valenzuela Para Luis Valenzuela Un saludo también Para André Para Andréa Delgadillo Muchos amigos Bueno pues Como les había dicho Esto Lo estamos haciendo Con cariño Para todos ustedes Espero que lo estén Disfrutando Como al modo de Enseñar Vamos a hacer Vamos a hacer un temita Mayita Para todas aquellas personas Que han perdido Un ser querido Y que bueno Pues desde el cielo Ahora es un ángel Como mi Mayita Que bueno pues Desde el cielo Siempre Guía mi camino Guía el camino De toda mi familia Y bueno pues También Saludar a todas Aquellas personas Que han perdido Un ser querido Que solamente Decirles que Nos han ido a hacer Un campo en allá Que muy pronto También nosotros Nos estaremos reuniendo Con ellos Y Designación Mis sentidos Pesados A toda la gente Que bueno pues En estas temporadas Está perdiendo Sus seres queridos Puedo decir Y aportar Que es también La imprudencia La irresponsabilidad De cada uno De nosotros Al no usar Los barbijos Al no respetarnos Al no dar El distanciamiento Y bueno pues Hacer una recomendación A todos los amigos Que bueno Usemos el barbijo Que Cumplamos Con todas las medidas De bioseguridad Nos cuidemos Como familia Nos cuidemos Como amigos Como hermanos No seamos Irresponsables Imprudentes Yo sé que muchos Queremos Ahí reunirnos Hacernos nuestras Pazilladas Hacer nuestros Nuestras fiestas Pero Estamos en una temporada Donde tenemos que Bueno pues Hacer con medida Las cosas Y cuidarnos Cuidar a nuestra familia Cuidar a todos Nuestros seres queridos Y eso dice Mayita Tanto tiempo Ha pasado Desde el día Que te fuiste Y no puedo Olvidarte Ay chiquita Ay mayita Tanto tiempo Ha pasado Desde el día Que te fuiste Y no puedo Olvidarte Ay chiquita Ay mayita Y dice que no llore No llore Por ti Dice que no sufre No sufre Por ti Dice que no llore No llore por ti Dice que no sufre Y no sufre Tanto tiempo Y no sufre Y en el cielo Mayita Cariño Eso Ey Ey Es esa Fabián Y no Tanto tiempo Ha pasado Nuestro día Que te fuiste Y no puedo Olvidarte Ay chiquita Ay mayita Y tanto tiempo Ha pasado Desde el día Que te fuiste Y no puedo Olvidarte Y dicen que no llore No llore por ti Dice que no sufre No sufre No sufre No sufre Dicen que no llore No sufre Por ti Dicen que no sufre No sufre Por ti Dicen que no sufre Y dicen que no sufre No sufre No sufre No sufre No sufre Dicen que no llore No llore por ti Dicen que no sufre No sufre No sufre Encargos Saludos Dice Maestro Juan Carlos Para Pablitos Rodríguez Un saludo Gracias Desde Arequipa Un saludo Para nuestros amigos De Arequipa Nuestros hermanos De Perú Saludos También para La familia Díos Nos dice Por ese lado Un saludo Para Para todos De verdad Para todos Ahí llegan Los mensajes Lindo tema Me da un saludito Para la familia Calizaya López Un saludo Para Viven en La Paz Dice Un saludo Un saludo Para toda la familia Calizaya López Que tal vez Están Igual viendo Ese Ese pequeño Video Así que Ahí vamos Saludando Todos los amigos Al que temita Quisieran Que cantemos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Me he olvidado Donde Donde se pone El capotrás De verdad Lamentablemente Como grupo Yo creo que Todos los amigos Artistas Que estamos En esta temporada Merecemos Un poquito más De apoyo De toda nuestra gente Consuman Lo nuestro Consuman Bolivia Hecho en Bolivia Hecho en Bolivia Denle like Compartan Como músicos Bolivianos Bueno pues Como hermanos Bolivianos Siempre tenemos Que apoyarnos Estamos en Ahí Lamentablemente Un año y medio Sin trabajar Estamos ahí Desistiendo Seguimos Desistiendo Vamos a aumentar Un poquito El volumen Hoy he querido Tu perla cerca Hoy he sentido Que me hace falta Yo sé que el tiempo No puedo usarla Donde se veía Dentro de mi alma Sin ella No puedo Vivir No puede Sin ella El amor No es amor Sin ella La vida No tiene razón Sin ella El amor No es amor Vamos a complacer Con ese tema A nuestro querido amigo Zufino Quispe Que ha perdido Su chica Saludos De parte de Mayer Zufino Que nos ve En casita Espero que se esté cuidando No salgas de la casa Por favor Zufino Te recomendamos A todos los amigos Ahí está Freddy Guzmán Céspedes Un saludo Para Freddy Que está viendo El video Saludos Saludos Y vamos Continuamos Con todos Los amigos Que van Siempre Compartiendo Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi chulita y Margarita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi chulita y Margarita! 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 Este 21 de julio estamos cumpliendo los 20 añitos de Sumaya Andina Ojalá podamos hacer algo en vivo Pero si eso continúa, pues lamentablemente vamos a tener que hacer virtualmente nuestro aniversario Quizá en casita nomás Pero bueno, pues con todo el cariño, con todos nuestros queridos amigos fraternos Que quienes siguen nuestra trayectoria musical Queremos mandar siempre saludos a todos los amigos Allá a La Paz, Salay y Tucuypaj Que muy prontito también con mis hermanos estaremos sacando un nuevo videoclip Que los realizamos allá en La Paz con nuestros hermanos Salay y Tucuypaj Un saludo también para nuestros hermanos de Salay, Bolivia Que se encuentran en todo el mundo, todas las filiales en Estados Unidos Salay, Bolivia, USA, Salay, Bolivia, Europa, Madrid Bueno, pues todos los lugares que, bueno, pues existe Salay, Bolivia No olvidarnos también de nuestros hermanos de Salay, Cochabamba Un saludo para todos mis hermanos quienes están también igual en todo el mundo Todos sus filiales Salay, San Simón Salay, Atumasis Salay, Salay, Isakaba Y bueno, muchas fraternidades que la verdad Tal vez no tengo todavía No existen muchas fraternidades Pero a todos mis amigos Nos despedimos con este tema Este tema Corazóncito con sus frasmas Que se me loco nos mandará Ella se fue con otro amor Y nunca, nunca ya no verá Y no te vas a verme llorar Porque tengo un saberme llorar Corazón mío, soy de nadie Aquí estoy sin tu corazón Y no te vas a verme llorar Porque tengo un saberme llorar Corazón mío, soy de nadie Aquí estoy sin tu corazón Eso Para mi cumpa Mocho La familia Fesucino En Raya, en los Estados Unidos Para Canguno Producciones Eso Corazón sí, todo sufrán Si me loco nos matará Ella se fue con otro amor Y nunca, nunca ya no verá Corazón sí, todo sufrán Si me loco nos matará Ella se fue con otro amor Y nunca, nunca ya no verá Y no te vas a verme llorar Porque tengo un saberme llorar Corazón mío, soy de nadie Aquí estoy sin tu corazón Y no te vas a verme llorar Porque tengo un saberme llorar Corazón mío, soy de nadie Aquí estoy sin tu corazón Corazón mío, soy de nadie Cuando yo me vaya Llegamos ese mundo Pegar noches de amor Para que no llore Quiero que la cuides Como me cuidaste Así me decía Amorcito, mi amor Como se parece Hasta enloquecié Nuestro fruto de amor Como se parece Como se parece Hasta enloquecié Nuestro fruto de amor Como se parece Como se parece Hasta enloquecié Nuestro fruto de amor Como se parece Como se parece Hasta enloquecié Bueno, queridos amigos, ha sido un honor Bueno, ha sido un honor y un placer, pues, queridos amigos Con placer con algunas cuantas canciones Saludando siempre a toda la gente que se va conectando, ¿no? Y siempre, ¿no? Una oración A toda esa gente que tal vez está pasando por una situación mala Queremos pedir que hagamos una oración En las casas, para todos nuestros amigos Que siempre, Papá Dios, no se olvide de cada uno de nosotros Que todos nuestros males, todas las cosas que hemos hecho mal Hoy podamos, tal vez, reivindicarnos Y poder llevarnos por un buen camino, ¿no? Queridos amigos, quiero hacer la palabra, pues, más que todo Para poder hacer una oración, un Padre nuestro siquiera Y un Ave María para toda esa gente que está pasando por una mala situación Y que, bueno, pues, desde aquí les mandamos todas las vibras positivas Para poder salir de toda esta situación Que aquellas personas que están agobiadas Que están preocupadas Que tienen un dolor y que les falta oxígeno Más que todo, Señor Tú, yo sé que el Señor nos escucha y nos ve En todos los incógnitos que estamos, queridos amigos Entonces, la oración para toda nuestra gente linda, ¿no? Que siempre nos sigue Y todo eso, ¿no? Entonces, quiero, por favor, pues, que todos podamos orar en casita Hagamos una cadena de oración Para todos nuestros hermanos que están en algún lugar Pasando por una situación humana Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes que en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Queridos hermanos, espero, pues, que Todos en casita nos estemos cuidando Y que siempre, no, nunca nos olvidemos Entre amigos Yo siempre aquí Con la esperanza de que Todo vuelva a la normalidad Y que toda nuestra gente, pues, se pueda salvar De todas estas malas noticias Que a veces todos los días estamos pasando Queridos amigos Un saludo para todos ustedes Y, bueno No se olviden Estamos en YouTube Como Juan Carlos Soria Coca Su mayandina Suscríbanse a mi canal Suscríbanse también En Facebook Bueno Y bueno En todas las redes sociales Síganos para muchas novedades Y un abrazo para todos ustedes Chao, chao Desde Cochabamba, Bolivia Gracias por ver el video Gracias por ver el video